Nada de ti, sin palabras, para no escuchar tu voz Y luego tener que echarla de menos Sin palabras, para no herir, para no conocer nada de ti Sin palabras, para no escuchar tu voz Y luego tener que echarla de menos Estoy subida en un colombio que está parado Todo se balancea a mi alrededor Y hoy hace frío en la calle, hace frío en mi casa, hace mucho frío No quiero oír ni una palabra más Voy a borrar cada sonido de mi voz